Vamos a hablar de premoniciones, don Felipe Zuleta, premoniciones para esta semana, se mueve, se mueve la cosa después de la Semana Santa. Pues fíjese que la premonición que le tengo para esta semana tiene que ver con las disidencias de las FARC y con la Marquetalia de Iván Márquez, del criminal Iván Márquez, porque están pasando dos cosas simultáneamente que alarman. Uno, las disidencias de alias Mordisco han dicho que van a, o ya constituyeron un bloque centro, llaman ellos, ¿no? para quedarse con cuatro departamentos del centro y del oriente del país, es decir, armándose hasta los dientes. Y esta mañana, en Mañanas Blue, entrevistamos, el corresponsal en Medellín entrevistó a un guerrillero, al parecer la mano derecha, de Iván Márquez, de quien dijo dos cosas. Primero, que Iván Márquez estaba con muy buena salud. Y segundo, que ellos no creían, y oiga, esto es la gravedad, que ellos no creían que ya en este gobierno estos dos años iba a poder hacer la paz, que ya a Petro no le quedaban sino dos años, y que entonces, pues, tocaría que ganara, dijo así, otra vez el cambio, para poder seguir con esos acuerdos de paz. Yo creo, la premonición, la paz total no va a salir por ningún lado. ¿Se enreda más? Es que está muy enredada por todos los lados, está enredada con el ELN, bueno, el informe anoche de Ricardo Calderón, pues, que queda uno aterrado, el ELN al servicio de la inteligencia venezolana, persiguiendo a opositores del régimen de Maduro. Eso no es gratis, algo está pasando ahí. Y ahora, súmele, pues, estos anuncios, yo creo que esta paz no va a salirle al presidente. Y, de alguna manera coincido, es que ya en dos años es muy difícil que puedan hacerla totalmente. O sea que, es que Santos se demoró los cuatro años desde el primer día. Difícil. Se puede enredar, muy difícil. Muy difícil. Premoniciones para, premoniciones complejas en esta semana de gloria, y después de la recuperación y el descanso de muchos colombianos, llegamos a ver lo de la paz enredado, como la paz total y como lo planteó el presidente Petro al llegar al gobierno hace ya año y medio. Premoniciones para esta semana, don Álvaro Forero. Que esta semana se puede definir buena parte del destino del gobierno Petro, dependiendo de lo que suceda en el Congreso. Si se hunde la reforma a la salud y a pensiones, pues, habrá un cambio total de la política y de todas las dinámicas sociales que giran alrededor del gobierno. Si no fuera así, si estas se salvaran y siguiéramos en ese avance lento, pues, la cosa se dilataría. Pero si se da una definición grande en materia de reformas, cambia para siempre el proyecto del gobierno, porque el proyecto del gobierno son las reformas. Quien creían que Petro no le estaba apostando todas las reformas, se equivoca. Premoniciones para esta semana, don Pedro Viveros. Jorge Alfredo, que si el país no toma las medidas necesarias, vamos a tener un problema muy grave para generar energía. Los embalses en Colombia están en el 31.6%, según dijo XM, que es un operador filial de ISA. Y dice que si llega al 27%, no vamos a tener la posibilidad de generar esa energía para los colombianos. El ministro de Minas dice que ya están tomando una serie de decisiones importantes. Ojalá que así sea, porque si no lo hacemos, vamos a incurrir en eso. Y la empresa EPM ya anunció que a partir de la primera semana de abril va a haber cortes de agua, por lo menos para tratar de mantener esos embalses por encima del 27%. Entonces, mi premonición es, si esas medidas no son efectivas y todos nos involucramos en esto, puede haber un inconveniente muy grande en materia energética en el país. Todos involucrados. Don Juan Camilo Maldonado, jefe de reacción de Blu Radio. ¿Cuál es su premonición para esta semana? El tema de las relaciones internacionales, Esteban, porque mucha atención. Mañana se va a adelantar una reunión de alto nivel entre el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, para definir la recomposición de relaciones entre los gobiernos de Javier Milei y Gustavo Petro. Todo esto luego de más de 98 horas de frenética diplomacia que se vivieron para solventar la crisis entre los dos países tras las declaraciones violentas del presidente de Argentina en la que volvió a calificar de asesino y terrorista al presidente colombiano. Colombia tiene una disposición de recomponer estas relaciones, va a mandar con ese mensaje a Camilo Romero y se espera que en las próximas semanas se consolide una visita a Colombia de la canciller de Argentina.